Dan Marino fue un corebag que se convirtió en leyenda y en ídolo de uno de los equipos más importantes de la época de los ochentas, considerado como uno de los mejores mariscales de campo de toda la historia con los delfines de Miami. El gran problema fue que nunca logró conquistar un título de Super Bowl a pesar de sus grandes números y de liderazgo en una de las mejores épocas de la NFL. El originario de Pittsburgh, Pensilvania, estudió en la universidad en esa ciudad y posteriormente se convirtió en la primera selección de Miami durante el draft de 1983. Sus mayores cualidades como jugador eran su poderoso brazo y la rapidez con la cual lograba desprenderse del balón. Su carrera con los delfines comenzó bien y en 1984, apenas durante su segundo año como profesional, llegó al Super Bowl, aunque para su desgracia tuvo que enfrentarse al poderoso San Francisco comandado por Joe Montana, quien es considerado el mejor de todos los tiempos, no logrando su cometido. Durante todos los años que jugó como profesional, excepto en uno, fue elegido como el mejor jugador de los Dolphins. En total jugó 242 partidos y 240 de ellos como titular. En 1984 fue elegido como el MVP de la liga, además de que participó nueve veces en el Pro Bowl. Marino se retiró en 1999 en el mismo equipo con el que jugó durante toda su carrera. A manera de homenaje, Miami retiró el dorsal 13. En 2004, los delfines le otorgaron un cargo como directivo del equipo. Con el tiempo, Marino decidió convertirse en comentarista y posteriormente regresó a Miami como consejero de la franquicia. Además de su carrera deportiva, hoy a sus 55 años, el miembro del Salón de la Fama y su esposa dirigen una fundación destinada a mejorar la vida de las personas con autismo.